mp noviti a hacer sentir jj bobane joana miuda tan male jj bobane goza esa cena joana sin torto joana sin torto anda la toa joana sin torto joana sin torto joana sin torto mp mr pinoxi joana sin torto me amo a toa bon senti bon senti moron completo vai danza eso no se invita y voce vamos vete a pinoxi y repente sente son matazas que yo hago una meta se enferma madera no me hace frega desde aquel exorque que cura doenza pa poste mamo y te tamo así frega moron completo tamo andre por la tela son sin mentir voce no va a vueltas potes me navegar nunca me va a pasar todo en danza evite esta me puxando y cantando moenito se ven un autotipa que le progaba de usted va a subir voce que canto ve mo ba de esta vuelta son las que la negre esta se va a chacar ya no se mas quien que vale para paraso de chacar se nos monte gravidas mo ba de bebo se va a tormenta mo ba de dano mambo pa ni destraga mo ba de dano mas de dos de parte moenige vejo si se va a ccp vince pinoxi no moenil sempre a cemestri joana sin torto joana sin torto anda la toa joana sin torto joana sin torto bebe la toa joana sin torto joa 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 joana sin torto joe joana sin torto joa joana sin torto joa 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 joana sin torto balla la toa joana sin torto joana en torto marlabas de mente esta con nobite más de meninas de simune toda ya casa ya no quieren saber te va partir a o". de no aborrecer, mi no te pido el beat y te metas que ser, para donde te ca, mi hudas de ahora ya no quieren saber, mi hudas de 12, de 13 y de 14 ya quieren partir, un buraco a bora también te voy a entregar, Joana la avisaba no quería saber, mandeba a poder, yo no quiero saber, no voy a avisar mas porque va a saber, molin gravidas después no mola sumir, ahora voces van ver, un dedo se estaba pausado no monez, abumamos a jambas de malas y estaba en un baile, ahora voces, las te rotas de la pachota no baile, roba de esta cuenta está no maile, voces van ver aquellos que nunca viran, Joana sento a toa andar a toa, y también chacarete a toa, y yo también no sé, no me ve, no ma, o tomo la pez, no me, no me muni, no me con un bico, ese tema también más like, toma chacar, vemos a toa, oche que una nenga de tonte, por eso me vejo en un band, Mr. Pinox, Mb, GJ, Boban, sobo, beat y nigga, no vale no beat y ten fome, pa eso fúscúme, Joana sento a toa, Joana sento a toa, andar a toa, Joana sento a toa, bebe a toa, Joana sento 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 a toa, Yeah, yeah, retiraste el termestre, MpNuvite está a salir, Joana la vino un buraco, ahora todo se vuelve en sangre, hey, no quiero más saber disso, DJ Boban aguenta eso, Twenty, Sombalik dj, Toa da de Ta, Last toron, los ladders s la palchon, YAA, MpNuvite, Joana sento a toa, Joana sento a toa, Andar a toa, Joana sento a toa, Bebe a toa, Joana sento a toa, Joana sento a toa, Joana sento a toa, ¡Guala la toa!